empezamos otro vídeo más el día de hoy aquí con ustedes con el barón y el barón y pinpocho el pimpochín cuidado bien suave pinpocho, suave, suave mete la doble, me llega, me llega, la doble? no fíjense que una vez yo escalé el monte Everest con mi carro llegamos aquí con el barón, siempre nos reciben de buena manera si así es agradecidos con el de arriba pero con el de más arriba el dios como es? con el todopoderoso se ha hecho tu socio tus nalgas porosas estoy bien pocho calibre 50, si señor, aquí en guatemala no tenemos al calibre 50 tenemos al rancherito 58 este es el mero mero que anda comprando carro cada seguido va cada rato ahí estamos entonces vamos a bajar aquí con el barón porque traemos una misión con él bueno entonces ya nos bajamos aquí están los patajos también ahí tenemos a chamoy a marisela aquí estoy aquí estoy y por allá pues ahí viene la oti no tiene que faltar qué tal barón? buenas tardes qué tal? buenas, qué tal? qué tal? estamos siempre luchando pero con alegría va? mi cantrín vieron ver? mi cantrín vieron ver? medio bueno medio bueno? ahí andamos ahí andamos siempre con actitud llegando a 5 y aquí pues bendiciones a todos los que nos miran y gracias a ustedes grupo por venir hoy acá a visitarnos va? y a todos los que nos ven a través de este vídeo también hasta donde quiera que se encuentren bendiciones gracias por siempre seguir apoyando todos los casos que este grupo ha tenido bien que llevar o apoyar verdad? y yo me siento muy agradecido cuando también lo hacen por mí va? me siento muy feliz cuando vienen verdad? vienen aquí a compartir un momento a estar un rato con nosotros va? y es bonito es bonito y todo pues gracias por venir hoy y bendiciones también a todos los que nos miran si así es nosotros aquí siempre venimos a visitarlo bueno gracias gracias la verdad que como les digo muchas gracias va? porque a veces hasta me he acostado con todo esto casi casi no he salido verdad? pero no he salido no porque no quiera sino porque la situación a veces es un poco complicada verdad? bueno que gracias a dios ahorita ya estoy ya me dieron mi traslado para una parte más cercana verdad? casi podría decirnos que a la mitad del camino de donde iba antes verdad? y ya eso es más de la mitad tomando en cuenta el tráfico y los viajes si es cierto era muy complicado pues ya ahora ya gracias a dios ya es más más tranquilo ya solo si por el momento me toca que madrugar un poco verdad? pero el mismo día regreso el mismo día voy el mismo día regreso va? qué hora está el trado va quiero va? fíjese que ahorita estoy en un en una etapa que le llaman ellos transitorio va? que no tengo ningún turno todavía ahorita estoy pues puedo entrar en el turno de la mañana en el turno de mediodía o en el turno de la tarde cada vez que no llegue alguien cada vez que me llegue alguien y si no llegan hasta que haya cupo verdad? pero tengo la ventaja ahora de que a como estaba antes no era prioridad va? me podía llegar muy mal pero me podía estar muriendo algo que ellos no me podían atender caso dado tendrían que llevarme al hospital cambio ahora ya no ahora es prioridad verdad? una máquina que realmente sobre ya me toman como prioridad ya no como antes que antes no 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 muchas veces pasa la semana porque ahorita ya no miro ahorita pero ay dios ojalá haya un día donde usted y don Ever estén sanitos así porque mire cuando se pone mal don Ever usted está bien cuando usted está bien al que se pone mal fíjese desde que empezamos con ustedes que los casos de los riñones no no hemos tenido que hayan coincidido los dos que estén así sanitos pues es cierto la verdad que la verdad que es complicado esto honestamente solo muchas personas compañeros por decirlo así verdad que pasamos a máquina pasamos por lo mismo porque a veces uno por decirlo así le dan deseos de comer algo verdad? por decirlo un caldo de gallina un caldo de res o algo así verdad? pero como se le echan varios condimentos y todo esos caldos rápido intoxican el cuerpo pues verdad? aunque uno esté pasando seguido a la máquina pero ya no puede uno por decirlo así a veces está sabroso el caldo y se repite verdad? ya con uno no no es así solo una vez nada más y ya no repetirlo porque ya no dos cocos no se puede tomar tampoco uno a uno lo más ajá ya dos ya no porque como le digo igual la cantidad de líquido pues tal vez el líquido no es tanto el caso son las toxinas se intoxica muy rápido el cuerpo si uno viene y repite en ese sentido verdad como le digo y es un caldo de gallina solo lo puedo comer temprano ya no a mediodía pues verdad? porque ya se está elevando la intoxicación en el cuerpo eso es lo que hace que uno se sienta mal hasta cuando pasa la máquina eso mismo lo hace uno que se sienta mal si puedes mirar y tres veces por semana pasa usted? si tres veces ahorita ya hay ahí con usted el turno de la mañana no ahorita no tengo turno como le digo pero si tengo tres veces que ir a cualquier hora eso sí que no tengo no tengo horario Eber si ya tiene máquina pero el detalle está que a don Eber lo dejaron en la noche en el último si es cierto y a veces anda ahí que a las nueve diez de la noche me llaman no 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 estoy lejos pues ahorita es probable de que ahí hay oportunidades ahorita yo estoy así porque acabo de acabo de ingresar ahí verdad pero uno puede hablar con ellos verdad por ejemplo ahorita hay hay veinte máquinas más pero no están usándolas todavía por el caso de que no tienen suficientes técnicos y esas veinte máquinas las van a usar hasta para enero ahí si le van a dar una también ahí si es probable un montón de casos de cuantas máquinas tienen habilitadas ahorita tienen habilitadas cuarenta y cuantos turnos en el día? tres aquí tres son ciento veinte pacientes renales en un día más el otro día usted va al tercer día yo voy por decirlo así yo voy hay hay un grupo que va los días lunes y hay un grupo que va los días martes ya y ese mismo grupo vuelve a ir día miércoles y el mismo grupo del día martes vuelve a ir día jueves es un grupo por decirlo así como usted dice son ciento veinte verdad por día o sea que hay más de mil digamos pacientes renales en toda guatemala incluyendo porque en reo hay y hay aparte de los que están en el hospital aparte del mero una ERC ¿cuántas máquinas hay en una ERC? en una ERC hay como noventa en una ERC si son cuatro turnos cuatro cuatro por nueve cuánto es mucha? treinta y seis ¿estás seguro Agustín? treinta y dos nueve más nueve dieciocho ¿por dos? treinta y seis ahí está te mereces cien que sale mérate fíjese varón siempre la suscriptora de Gilroy que yo veo que no suscriptora suscriptoras porque son varias o dos para río le han tomado un cariño y cada vez que han mandado nunca lo han dejado a ustedes de ahí siempre ha mandado para usted si dicen miren cien para un caso el otro cien para el varón ajá entonces fíjese que le mandaron una cantidad de cien dólares el cual son setecientos setenta y cinco ya le entregamos el dinero al niño que está raspado a la muchacha a la muchacha ya está mejorcito si gracias a dios gracias a dios ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete cincuenta sesenta setenta y cinco siete setenta y cinco dos dios se bendiga a este grupo verdad esta familia no se que siempre se acuerda de mi persona de me toman en cuenta en todos estos casos verdad siempre he dicho esto de que jamás jamás creo que podré pagarles va mayormente teniendo este problema en mí a veces pasan cosas en mi mente verdad hace un momento estaba pensando de que quizás el año pasado no pensaba en nada de esto hoy ha cambiado bastante a veces me ponía a pensar yo cosas que pasan por nuestra mente y pensaba de qué manera voy a morir algún día y todo y así pero ahora que me ha tocado que pasar este proceso este problema es bastante complicado bastante difícil porque no es que viva desanimado o algo así sino que trato la manera de vivir cada día como que si fuera el último y gracias a esos suscriptores que me han apoyado a esas familias ahora pues me hace sentirme un poco más bendecido a tratar la manera de seguir luchando pues verdad porque como les decía ahora a veces pasa por mi mente esto yo no sé hasta cuándo voy a vivir con esto cuántos años se debe pasar todavía si dios me va a dar la oportunidad o ya no porque es complicado ayer practicaba con una señora que también pasa a hacerse esto verdad y como les decía yo a ella a veces uno va mal como les digo porque uno le dan ganas de comer algo y resulta de que le hizo mal verdad se le devaron las toxinas y todo eso y es complicado una vez se va mal entra mal a la máquina y el caso es de qué después de salir el de la máquina sale igual si ciertamente las toxinas y los líquidos ya no están en uno verdad pero la máquina como quien dice lo exprime a uno verdad sale uno mareado a veces con dolor de cabeza a veces la presión se le eleva a veces se le baja a veces el azúcar y un montón de cosas que le ocasiona la máquina o sea que no es algo así por decirlo que voy mal pase a la máquina y salí feliz brincando y todo eso ahora no es complicado verdad es demasiado complicado sale uno así pero sale uno pues la verdad y es raro cuando uno a veces sale bien bien y decir no siento nada verdad porque casi la mayoría que pasamos ahí salimos con esos síntomas ya les digo sale uno mareado a veces con con frío y así ya hay un montón de cosas que le pasan a uno entonces uno no sabe en qué momento por decirlo así porque muchos muchos han pasado así pues que en la máquina muerto o de ahí lo sacan para el hospital y en el hospital ya no ya no resisten va pero aquí vivo solamente pidiendo a dios de que dios me dé la fuerza necesaria para poder pasar cada tratamiento de eso y créanme que cada vez que entro a la máquina ya me encomiendo a dios y le pido de que me ayude a pasar otro tratamiento más porque como les digo es complicado no es no no es felicidad pasar a eso la verdad que cuesta pero no es felicidad pasar a eso y además de eso de que hay otras cosas que vienen y empiezan a hacer mal pues por eso de la máquina no es cien por ciento bueno eso verdad pero también nos ayuda nos ayuda bastante con eso de los como le digo toxinas y líquido nos ayuda a estabilizarnos en ese sentido pero ya pues al menos gracias a dios ya el siguiente día ya amanecemos más bien ya amanecemos más tranquilos va pero si es complicado pasar ahí verdad pero aquí vivo como les repito pidiéndole a que sea el que me ayude cada vez que voy a pasar todos esos procesos a pasar todas estas cosas que hay que pasar verdad para con esto y yo no sé hasta dónde dios me va a dar la oportunidad de existir con esto ahora pero voy a seguir luchando y gracias a ustedes suscriptores que están ahí apoyando a cada uno de nosotros que tenemos un problema como este verdad que dios me los bendiga gracias como les repito yo quizás nunca nunca podría pagarles y mis palabras a veces tal vez no son suficientes para agradecerla pero sólo le pido a dios de que él sea quien les multiplique cada centavo cada quetzal que me han mandado cada bueno por allá son dólares va que dios multiplique eso en ustedes verdad porque él es el único que puede hacerlo yo no puedo ni tan siquiera aunque así aunque así algún día quisiera pagarles a todos a lo que están haciendo por mí no sería suficiente va y yo con esas palabras les digo gracias y gracias al grupo de nelson que también se han tomado ese tiempo para poder venir acá ya no vamos a venir saben que recuerdo yo hace un año el varón estaba jugando aquí en el campo de fútbol sí él era futbolista también sí es cierto entonces y este año tiene imaginar que iba a estar en esta circunstancia verdad sí ay dios yo digo que esto es un difícil bien es bien complicado es cierto la verdad que sólo queda agradecer muchachos nosotros aquí vamos a comprometernos con él verdad y me desayunos con gusto nosotros nos venimos ahora tenemos rato de que siempre han estado apoyando al varón al varón y después yo se puede que a veces todo alcanza el dinero que tiene que tomar de su viaje si es cierto la ventaja que está ya está cerca pero si no quiere decir de que sea cosa suave no sé si las chicas tienen ganas de decir algo muchas gracias a las suscriptoras del guirroy por estar apoyando acá al hermano eric que dios se los multiplique donde quiera que estén y pues gracias a todas las personas que han orado por él y primero dios pues él va a seguir adelante y muchas gracias pues muchas gracias a las dos suscriptoras que se hicieron presente hoy y pues gracias por la bendición que le han enviado al hermano eric que dios me las bendiga y me las proteja siempre bueno entonces sí nos pedimos de este vídeo y nos vemos en una próxima y nos vemos en la próxima